Así que bueno, yo lo activo Y ya veremos Vamos a hacer este combate Ya hicimos todas las cartelas con la caña Así que no va a haber más Pero bueno, pescador Néstor te desafía Y tiene a Dragonite, joder Pues menos mal que no los hice Antes del gimnasio, porque es puta madre Hay bastantes de camino Al siguiente gym, ok, entonces Desactivo después del Dragonite al repartir Está el 13 y yo tengo Un Ratata al 16 Esto es peligroso, rugido de guerra Ok, el ataque ha disminuido El ataque especial ha disminuido, vale, está bien Vamos a empezar con destellos Sé que podría haberle hecho sorpresa Y luego los destellos, pero me da un poco igual Porque no le voy a quitar nada Rugido de guerra, falla Actualmente la estrategia del Bivillon Está muy bien Aunque no pueda pegar Va a ser mi soporte Más que soporte a mi Mi Pokémon Disruptor Digamos Al Dragonite le tengo que tratar con cuidado Porque es un atacante físico muy poderoso Sin creer ruido Y acierta Con tres destellos y acierta Vale, embatido No me la voy a jugar Ojo al Bivillon Hace honor a su nombre Es un hijo de puta de cuidado Mi Bivillon Es un hijo de puta de cuidado Mi Bivillon Destellos Va a destellos por cuatro el Dragonite Porque rayo aurora es por cuatro Aunque tenga muy poco ataque especial Algo de daño debería hacer, ¿no? Voy a fallar mucho por el Hassel Pantalla luz Justo se protege de especial ¿Qué hijo de puta el Dragonite? Justo se protege de especial Pero bueno Vamos a seguir pegando También con tumbas rocas Le puedo Con tumbas rocas Es solo por dos No es por cuatro Pero le voy a meter bastante más Así que tumbas rocas Magnitud Y acierta Hostia, estoy muerto Qué hijo de Qué hijo de puta He preparado todo el setup Vale, lo he matado de una He preparado un setup Con cinco destellos Y me acierta He estado a punto de morir Porque encima es muy efectivo Contra el Daromaka Físico Que pega 65 Y puede hacer retroceder Raya aurora Tengo muy poco ataque especial O llama embrujada Llama embrujada Pega por staff Así que rayo aurora Fuera Y ahora tenemos un ataque físico Que va bien con Darumaka Con Ratata Básicamente porque me interesa Que suba al 20 rápido Y evolucione a Raticate Así que Siguiente entrenador Y luego nos vamos a la cueva Tiene dos Pescador Eloy Te desafío Y saca a Primplup Que es la evolución de Piplup Inicial de cuarta o quinta No me acuerdo Porque no juega a esas generaciones A nivel 10 Vamos a hacer Danza Espada Por 2 Y luego Triturar Y mataré a todos estos Ataque por staff Me quita Golpe crítico Me ha quitado casi la mitad de la vida Vamos a empezar con Triturar Tengo el ataque en por 4 O sea que Tremendo one shot Con Danza Espada GG 300 tres para extra Que casi sube de nivel Drowsy Contra Drowsy Yo debería ser más rápido Aunque extra Tiene naturaleza mala en velocidad Y tengo Triturar O sea con el ataque subido en por 4 Este Drowsy Por 2 Adiós Drowsy Por 2 Más golpe crítico Más por 4 de ataque No tenía nada que hacer el Drowsy Os he comentado acerca de los tapires En Youtube En este stream Sé que a muchos de vosotros Os he comentado acerca de los tapires Buscad tapir Haciendo cosas Reproduciéndose En Youtube Y os cambiaré la vida para siempre Editar esto para Youtube Porque si no Se me va a poner Nervioso Con que poco menos Su historia Vamos a pasar rápido Porque aquí estamos por el reto No por la historia El Gubat Exactamente El Gubat Tenía el mismo destino Vamos a Portugal Rápidamente Voy a llegar al castillo de Starcraft Sin pulmón ya A visitar al Capitán Babor Y entregar las piezas de bono A saber dónde es eso No lo sé Ojo Aquí puedo capturar ¿No? Vamos a ver Porque Vamos a tener la primera captura Y luego los combates contra entrenador Que ya he visto una ahí Girando la cabeza Así que el primer Pokémon De no sé qué ruta es esta Ni puta idea Ruta 109 Primer Pokémon de la ruta 109 Es Ya sabéis Si alguien quiere el mote Que me lo vaya dejando En el chat Mierda No está atento Si alguien quiere el mote Del Pokémon que salga Cuando lo vea Que lo vaya dejando en el chat Porque el primero de la ruta es No me gusta Manectric Pero sé que es un Pokémon bueno Lo único que a mí Pues no me gusta Es muy feo Manectric Que para mí es muy feo Sé que a mucha gente le gusta Manectric Y de hecho Creo que tenía Mega Mega Manectric Y demás Si se sigue potenciando Voy a tener problemas Vale Capturado He gastado todas las Super Balls Que tenía Pero capturado Y vamos a hacer Los combatillos No sé cuántos combates Hay por aquí Pero Vamos a hacerlos todos Que necesito dinero Para comprar Poké Balls Bunelby Que creo que era la Eso es La pre-bot De el conejo Este Todo chungo Me parece que Si le meto Danza a espada Más triturar Lo podremos matar Eso es Vale Ratava Que es extra Que es ratada Va a estar A punto de evolucionar Dentro de poco 600 Eso son 3 Poké Balls Por eso quiero combatir Contra todos los entrenadores Porque Porque me van a estar dando Un montón de dinero Aquí ya hemos capturado Vamos a checar un poco La zona Porque no recuerdo más PP Esto puede ser muy útil Más que no recuerdo Que es la primera vez Que estoy aquí Nunca me he pasado El juego en modo normal Y me lo estoy pasando En un Random Lock ¿Esto es un entrenador? No aparte No, no es Vale ¿No hay ningún entrenador? ¿Esta es entrenadora? Sí Sí que lo es Así que Siguiente combate Vamos a ver si acabamos Todos los combates de la zona Y llego a la ciudad O a hacer otra captura O a saber Saca un Noctowl Que es normal Sin este O si no recuerdo mal No sé Pero me va a dar Bastante experiencia Vamos a hacerle Un Triturar Espero que Con el contra O sea Con su ataque No tenga nada muy efectivo Porque me puede matar Pin Misil Ataque tipo bicho Que pega entre 2 y 5 veces Si sale alguno crítico Me puede quitar bastante vida Vamos a sacar a Arkeops Y vamos a sacar a Kundalf Y vamos a darle aquí Al Noctowl Pin Misil No es muy efectivo Si hay tipo Volador roca Y vamos a acelerar Porque esta animación Es muy lenta Eso es Ah Vale No tengo ningún ataque Que sea muy efectivo Se me había olvidado Pero podemos usar ayuda Y utilizar un ataque de De alguien de mi equipo Ha utilizado Sorpresa Vale Está bien Eso está bien Ah Vamos a utilizar ayuda otra vez A ver si me sale un ataque bueno Cabeza de hierro Ok Ok Se me ha olvidado enseñarle A la de acero Al Arkeops Pero tiene ayuda Que puede utilizar cualquier ataque De mi equipo Y eso Me ha hecho que Que pueda pelear bien Seguir avanzando Esto es un entrenador Justo había cambiado la escena Así que vamos a hacer Todos los entrenadores de la escena Si me dejo alguno Espero que no A avisármelo por el chat Que lo ha ido a los Ritchie Seca a Voltor Y yo tenía de primeras Creo que al Ratata todavía Que lo vamos a subir Al cambio Hasta que evoluciona Raticate Porque de momento Sus estadísticas defensivas Son un poco Ojo con el viento ciego Que si fuera solo planta Me estaría Ah no Ese era viento plata F Me confundió Vale Vamos a hacer Puño de drenaje El Seville es bastante bueno Con reducción Puño de drenaje Es bastante bueno Porque aparte es muy rápido Placaje Ok Este combate está controlado Ya Así que Turbo Por aquí bien fuerte Para tardar menos Y Voltor derrotado Solo tenía uno Así que A la mierda El combate Vale Siguiente ¿Tú eres entrenador? No Pero el de arriba Si Y esta Esta tampoco ¿Tú eres entrenador? Seguro Claro que si Vale Siguiente entrenador Quitamos el turbo Marinero Mundo desafía Saca a Pawniard Y tiene dos Saca a Pawniard A cero Bicho La prebo De No me acuerdo Como se llama ahora mismo Pero un pokemon Que me gusta bastante Visarp Eso Visarp Se me había olvidado el nombre Me quedan 10 minutillos de stream A ver si podemos avanzar A la siguiente captura ¿Te acuerdas tu Terex si la siguiente captura Está cerca? Porque me gustaría Capturar uno más Antes de dejarlo Para luego entrenarnos Fuera de cama Y demás Y no tener que hacerlo En directo Que tarda mucho Vale Lo matamos De un solo golpe Vamos a ver el siguiente Y a ver si le dejo También con la evolución De rataba Del ratata Que es extra Ahora Tropius Tropius Planta volador Exactamente igual Que el skiplum Así que Onda voltio Debería ser neutro Vamos a hacer Onda voltio No lo quito mucho Igualmente Con un crítico Contraataque Ha fallado Vale Vamos a hacer Reducción Y luego Cabeza de hierro Barracas Y al pozo De one shot Hay combatido por medio No muy largo Pero igual no No creo que no me da El tiempo entonces Vale Se sube a nivel 20 No me puedo pasar Onda anómala No me puedo pasar Del 21 Que es el siguiente gimnasio Así que Mucho cuidado No sé Vamos a entrar aquí dentro A ver que Que cosillas hay No me dejas A los entrenadores No lo parecen No deberían Si que lo son Ostias Vale Ah Por como están Están situados Si que parecen entrenadores Pero luego Dentro de la casa No sé Vale Barbots Tipo agua No espera Si tipo agua Ah Ok Ah Me gustaría curar Pero aquí no he visto Todavía ningún centro Pokémon Podría volver con el barco Pero le bajo la precisión Para cuando se despierte El combo que tiene Ah El Tyrex Que tiene Scrafty Es bueno Bofetón Lodo Le baja la precisión Mientras está dormido Y también podría hacer Guillotinas Y demás Ah Voy a probar con una guillotina Ya que estamos Esa es Sale la primera One hit Que yo Y vamos a ver Quiero ser el siguiente Justo arriba de la casa Hay ciudad Ok Así que ahí vamos a poder curar Extra Sube el 20 Vamos a tener la evolución Ahora en el directo Y saca Persian Vale Persian Vamos a A ver si se activa La garra rápida No Enrosque Para Persian Se potencia El ataque Cuidado La defensa Y la precisión Ah En lo que dura El beso amoso Voy a intentar Hacer Guillotina Voy a intentar Matarlo con One hit Que yo Porque si se potencia Me lo puede poner Difícil ¿Qué pasa Legacy? Muy buenas Teo Tarex es un Es el bicho este El Scrapy Tiene beso amoroso Tiene guillotina O sea Tiene ataques muy buenos Es siniestro en lucha El buen Tarex Dando los putasos Ahí de One hit Que yo Barbot se responde Con demanda Por acaso sexual ¿Qué dices? Ah Le guillotina O sea Primero beso amoroso Y luego guillotina Y el extra Que ahora es ratado Porque le voy a cambiar el nombre Vaya gallo El extra Que ahora es ratado Porque le voy a cambiar el nombre Está evolucionando Y Ojo Porque tiene muy buenos Ataques Así que Vamos a ver La primera evolución La primera evolución Del lock Es la de rataba Que es extra Pero es ratada En raticate Danza espada Más triturar Más Pokémon Totalmente evolucionado Y quiere aprender Un ataque de tipo lucha Ahora Punta pie O sea Muchísimo mejor Ah Pues punta pie Por la energy bola Yo creo Potencia de 65 Precision 100 Ah Que puede hacer Que le hace perder velocidad Ah O sea Que lo va Es buenísimo Ah No Le he dado No aprender Le he dado No aprender Era buenísimo Esto Porque Si Le ha liado Muchísimo No hay un Pokéolinero Ah Ni idea Le ha liado Muchísimo Gente Que mal Que mal Que mal Le he dado Si me Seca Zundurrus Ojo Ahora que estoy Jodido de De vida Con todos los Pokémon Me sale Un Zundurrus Me sale Un Zundurrus Me gustaría Podría enseñarle Ese ataque Al Al extra Tío Me molaría Mucho No creo que aguante Pero es que no me aguanta Nadie ahora mismo Vamos a sacar A Kundal Que tiene ahora Ala de acero Y puede pegar A A un Pokémon Volador Danza Aleteo Y se va a potenciar Encima Se va a potenciar Encima Ojo que Puedo Puedo estar Muriendo aquí Ojo que Puedo estar Muriendo aquí Vamos a hacer ¿Cómo? Decir que te gustaría Tener ese skill Dos segundos Después de rechazarla Era muy bueno Ese ataque Y le daba Que no Sin querer Era muy bueno Para Ratava Acturrus Ratava Hubiera sido El Ratikit Hubiera sido El mejor Pokémon Que hubiera tenido Ya no puedo huir Con Arceops Menos mal que cambie Hubiera sido En cuanto a ataques Y a todo Mi mejor Pokémon Porque con punta pie Hubiera estado muy bien Vamos a hacer ayuda A ver si sale un ataque Bueno de mi equipo Onda Vol Tío El mejor posible ¿Absorbe electricidad? ¿What? No es el mejor Pero no era tipo volador ¿Puro? Absorbe electricidad O sea El peor posible Ha salido Ayuda otra vez Yo creía que Espera Es anticura Ah bueno O sea Telaraña Ok Parece que no tiene ataques Ah claro Que es Zundurrus Yo creía que era Tornadus No se ve Vaya potada Zundurrus Acerian By the way What? No No entiendo El tipo volador Es Tornadus Si 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 Cierto Ok Vale Voy a hacer ala de acero Y le dan por culo O viento plata Ya se me potencia Danza leteo Se sigue potenciando Excavar Vale Ha hecho excavar Pero yo soy volador No me afecta Así que puedo Hacer ayuda Por si acaso Hace algo que me potencia Un danza espada O algo Pilla danza espada Pilla danza espada Vendetta Pero claro Es que vale Atacé Ah Si Mune a escapar O sea que he hecho buen cambio Vamos a hacer otra vez ayuda Arkeops Ha sido el El cambio perfecto Batido Que estoy a tope Así que me da igual Ah Bueno no estaba a tope Pero casi O vendetta Ahora si que estaría bien Destello Vale Eso está bien Eso está bien Porque pierdo precisión Igualmente no me puedo atacar Así que me da igual Ah Hoja afilada Me está durando mucho el combate Vamos a acelerar Porque Eso está controlado ya Eso está muerto Golpe crítico Con esa hoja afilada Y Kundalph Que sube al 19 Todavía no tenemos El Legacy En la siguiente captura Vamos a ver si Capturamos algo bueno Para tener un buen El Legacy Por aquí ¿De qué tipo te gustaría El Pokémon El Legacy? Para la siguiente captura Que sea el tipo Que te guste En la playa Pero tiene un montón De helados por ahí Vale Un montón de combates Contra entrenador Aquí dentro Vamos a ver si está pelea Sí que pelea Pelea todo el mundo Aquí O sea Sí Si me sale uno de esos Y si me sale también A un Reuniclus Reuniclus sería más Vale sí Pero Es como más defensión Más tanque Pero igual está guapo Alakazam Ojo Me sacan un Alakazam Espero que me queden Pps de viento plata Porque Alakazam Psíquico puro Vas a estar pegándole Con ese viento plata ¿Él más rápido que yo? No Soy yo más rápido ¿One shot? ¿One shot? ¿One shot? No, casi Súper eficaz Estallido Ojo Ojo con el estallido Que no me quita una mierda Porque no es muy eficaz Porque soy tipo roca A viento plata Y al pozo con Alakazam La mala es que Kundal Se me va a pasar de nivel Al final Hay muchísimos combates Entre un sitio y otro Seguir con Kundal Es que los tengo todos muy debilitados Han sido muchos entrenadores El Makarra Jonathan te desafía El Makarra Jonakles te desafía Saca el Charmeleon Así que con Con Kundal Tenemos buena Buena open Porque soy tipo roca Vamos a hacer Una de Todos mis ataques Son poco efectivos contra fuego Así que vamos a hacer ayuda A ver si sale algún ataque tipo tierra Un terra temblor O algo así Energy bola La energy bola De Del rataba Que a Tully le ha quitado bastante A pesar de no ser muy efectivo Garra Dragón Ojo Charmeleon tiene Garra Dragón Vale No vamos a hacer ayuda ya Porque yo creo que con ala de acero Podemos matarlo Ala de acero Boom Y al pozo El siguiente Te he dicho que había bastante combates Sí Unos 20 y pico me habías dicho Pero uff Su puta madre Un DDN Ok Al DDN le vamos a matar Con Una de Viento platita A ver si me potencio Si no lo mato Y gastamos todos los pp's No le he quitado una mierda Esto no DDN era tipo eléctrico Creo Puede ser De todas formas Arkeops Que Tiene bastante coso Vamos a tener una ayuda A ver si sale un terra temblor Esta vez Beso amoroso Pero Lo evita F Que mal Que tiene mucha probabilidad La hoja afilada De salir critical Pero lo matamos igualmente Solo con eso Podría haber empezado con hoja afilada Y lo hubiera matado de golpe Kundalph al 21 Si sube un solo nivel más Va a quedar vetado De cara al gimnasio Y quiero aprender con chafilo Ojo No quiero arriesgarme Ciudad portual Aquí debería haber un centro de Pokémon Y no debería haber más combates Vale Estamos en el museo Cuesta 50 Pues me queda Ah Me compré las Pokéballs Y no me quedaba Casi pasta Para esto No tenía los 50 de la entrada Y no me dejaban pasar Al final lo he conseguido Pero no seguías a nadie Que cabrón Ah Estos son del Equipo rival este Así que no creo que nos vayan a dar nada Van a venir aquí a robarlo O algo Pero bueno No estamos haciendo la historia Así que Sudamos polla Necesito Hablar con el capitán Que será este Para dar las piezas de Bon Toma Tengo tus piezas de Bon Payaso Y Ah Oh no Vienen a robarnos Son malvados Equipo magma No se que Que les pollen Vamos a Pelear con todos estos Recluta del equipo magma Te desafía Sin turbo ahora Saca a Happiny Saca a Sala O sea Saca a la Prébo de Chansey Nosotros sacamos a Scrafty O sea Que estoy en desventaja De tipo Estoy en desventaja De tipo Vamos a hacer El beso amoroso Le dormimos Y luego Guillotina Ata Ata Porclo Salto Pokémon No NG Pokémon Enlatan Eso no lo digo yo Lo dicen en el chat Por si acaso A ver Está el chat desactivado En esta escena Debería estar el chat Activado Solo tiene una Así que Garra rápida Nos movemos primero Con la guillotina Fallamos Y bueno Como está dormido Y tengo guillotina Pues vamos a meter el turbo Boom Ata Porclo One shot K.O. One hit K.O. Vale Sube Tyrex Al 19 Sube Scrafty Al 19 Y ganamos fácilmente Pero tenemos que Ganarle al otro También Así que Le damos al turbo Espero es un regalo En forma de miembro Ibiril Parece que Aquí hay Tema Saca Beautyfly Y nosotros Sacamos a Tyrex Sacamos al Scrafty Se ve el chat Ahora no Si Ahora si se ve el chat Vale Contra Beautyfly Vamos a hacer Guillotina directo Porque debería ser más rápido Y si no Garra rápida Y guillotina directo Sin dormir ni nada A guillotina para todos O sea Mientras saque nivel Creo que guillotina Tiene más chance De acertar Hasta un 33% Así que Guillotina para todos Saca a Cotony No tengo ningún ataque especial Contra Cotony Creo que era De hecho Planta Hada O Cuando evoluciona Se vuelve planta Hada O lo sé No me acuerdo O planta Puro Creo que es planta Puro Pero bueno Guillotina Porque le saco 5 niveles Acierto a la primera también El combate más fácil de la historia ¿No? Guillotina para todos Al final el Tyrex Si saco Contra Entrenadores de gimnasio Igual no Si porque Voy a estar al mismo nivel Y demás Y la guillotina Podrá afectar Pero Un poco menos Pero contra Bichos que tengan menos nivel Guillotina para todos A ver Vamos a poner el turbo Entonces Y ahí viene el jefazo Voy a ir llenándome Tú Que me están mirando con cada estupefacción Nunca has participado en un concurso Mejor me lo pasa Me van a obligar a participar en un concurso Yo no sé cómo se hace esto Ya tenemos una nueva progresa con nosotros Me están obligando Y se llama Svika Bueno No me interesa la historia Si hay que hacer esto Pase concurso No quiero participar No quiero participar Movimiento del culo Si es obligatorio Y lo tengo que hacer bien Estoy jodido Porque no sé cómo se hace Dime que No me da nada El concurso Y que puedo Sudar polla De hacer eso Supongo que hay que Continuar por aquí arriba Y demás Y eso Ruta 110 Aquí Podré capturar Y aquí Creo que era donde me dijo Tyrex Que iba a poder evolucionar El magnumit El concurso es atable Ok No me da nada Entonces Entonces El primer Pokémon De ruta Vamos a cambiar esto El primer Pokémon De ruta De la ruta 110 Va a ser Ahora Va a ser Un Shinshino Creo que No es malo Lo que con Gente del Youtube Esto va a quedar grabado Lo hemos capturado Si alguien quiere el mote Que me lo diga ya Aquí el señor Queso Se hizo un loke Un loke normal Y tal De De Pokémon A rojo fuego Si no recuerdo mal En el que curaba Fuera de combate No iba con vidas Le salía un shiny De hecho Podía entrenar Todo el nivel Que quisiera No sé Que más cosas Hacía Se murió Una vez Por veneno En esa edición Si das pasos El veneno Te va quitando Un PS Le mató Un Pokémon Por veneno Bueno No sé Un loke Súper chusta Con unas normas Súper fáciles Y aún así No lo ganó El loke Hola Youtube Dependentes Los quiero mucho Nosotros a ti No A no ser que veas Nuestros vídeos completos Dejas el like Y comentario Entonces Como tenéis que hacer El resto De vosotros Ahora mismo Pero si Todo el mundo te quiere Y tal Que es su cumpleaños Tenéis que felicitar Al queso En este capítulo En comentarios Cuando lo suba Dentro de tres meses Felicitarlo En la caja de comentarios Porque es su cumpleaños Vale Tenemos que ir por aquí Vamos a pasar esto Rápidamente Vamos a pasar esto Rápidamente Vamos a entrar Por aquí A ver si me dan la bici O algo Estaría bien No puedes entrar Porque Ok Vale Entonces es por la izquierda Sí o sí Vale Combate contra entrenador Así que vamos a cambiar Estamos abriendo Hemos cambiado Scrafty Por Malamar Por Kundal Pokefan Isabel Te desafía Tiene Ahí su Tiene un Bizar Ojo Tiene un Bizar Si captura un Bizar Se va a llamar El Ega Si lo tengo reservado El Bizar Porque parece un Siloth El Bizar Vale Es Bicho a cero Si no recuerdo mal Tiene por cinco a fuego Así que Giro fuego O sea por cuatro No por cinco Estoy firmeas No quito mucho Pero Queda atrapado Y le voy a hacer daño A todos los duelos Ojo con el ataque Ojo con el ataque Que se estaba Apotenciando Estaba haciendo cabezazo Creo Eso me va a pegar Por staff Porque no No he llegado a leer Pero ha cargado el golpe Vale Ahora Beso drenaje No Porque es Tipo a cero Golpe aéreo Para el bicho Pero con tipo a cero No creo que le vaya a quitar mucho Vamos a probar Golpe aéreo No No es muy efectivo Porque estoy para hacer Aparte Rayo gélido Ojo Rayo gélido Me ha quitado casi la mitad de la vida Sigue atrapado en el giro fuego Ah Voy a confiar en que no me vaya a hacer Ah Un ataque crítico Porque si no me mata Frodo Vamos a hacer ladrón Por si lleva objeto equipado Para robárselo Ah No es muy efectivo Revestimiento metálico Eso es lo que sirve para evolucionar Uff Golpe crítico justo Ah Tengo un revestimiento metálico Ah Potencia los ataques de tipo a cero O sea que el propio Bisharp Viene con revestimiento metálico Que potencia los ataques de ese tipo Y esto Ah Es una puta que no puede hacer cambios Porque cambiamos por debajo de la mesa Stilix Eso Onix a Stilix No o sea Ah Es un Pokémon que no podría evolucionar Así que yo me lo permito el intercambio Pero necesito tener el objeto Ahora tengo el objeto Si me toca el Pokémon Ah No me lo he prohibido Hacer intercambios Para evolucionar Y muerto porque es muy efectivo Creía que me había hecho hielo Hielo es por 4 Contra Tengo a Tully Dos Pokémon con por 4 Tengo al Skiplum Y tengo a Y tengo a Malamar Es por 4 bicho Me saca un Blissey Ok Ah Vale Vamos a hacer Puño de drenaje De golpe Puño de drenaje Y casi lo mato de one shot Colmillo venenoso Ojo es por 2 Pero no me ha quitado mucho Me envenenó Si Ah Vamos a matarlo rápidamente Con la velocidad superior Del Seville Vamos a hacer Un ataque que nunca falla Que es Onda a Voltio Para asegurar Onda a Voltio Y al pozo Blissey al pozo Va a subir Skiplum Al 21 también Ok El Tyrex se retira Por el momento Skiplum al Seville Que sube al 21 3 y 2 arriba Puedo Puedo hacer los Los primeros Los de arriba 1 2 1 2 3 Los 3 pasos Necesitas Para llegar a la puerta No dentro Ah Como ponía Sientes que algo te observa Vaya gilipollez Como ponía Sientes que alguien te observa Yo creía que había algún secreto O algo ¿Hay aquí algún secreto? ¿Tú? En plan Nunca me ha pasado esto Así que no lo sé Es un pergamino Y seguro que De todos hay algo Yo que sé Tío O sea Vaya gilipollez Madre mía ¿Eh? ¿Cómo ha servido Que estaba escondido Debajo de la mesa? Tú sé que eres lista Es el último sitio En el que he mirado Pero bueno No, los objetos Pero es un cañazo Tampoco es tan importante Ok Soy el mayor Misterio No sé qué Turbo Cuerda o huida Pues no está mal El combate Vamos a quitar el turbo Y vamos a ver Vamos a ver qué hay por aquí Vale El joventino te desafía Tiene tres Y empieza con Alomola Nosotros somos abiertos Con Shinsino Y los Spike Setters Son buenos Contra rivales Que tienen muchos Pokémon Así que Vamos a hacer Púas tóxicas Con mi Spike Setter Con Shinsino Y los siguientes Van a tener Envenenamiento grave Porque voy a tirar Dos púas tóxicas V de fuego En un Alomola What the fuck Me ha quitado casi la mitad De la vida Pero su velocidad Ha disminuido A gran encanto Porque me ha hecho Un ataque físico Así que quizá En el siguiente turno No me pegue más Si me hace un critical Me mata Pero voy a tirar Púas tóxicas Otra vez Y vamos a cambiar Esta es la función Del queso Del Shinsino De un Spike Setter Ahora que no ataque Como está enamorado No ataca Pues a Shinsino Como Spike Setter Con púas tóxicas Es muy bueno Es muy bueno el queso Porque ahora Me he librado Del segundo ataque Solo por el gran encanto Con lo cual Me da Tempo para tirar La segunda púa tóxica Es muy bueno Es muy bueno Para los combates Largos Estaré Viendo si poner A Bivilon Para la estrategia O al queso A Bivilon O a Shinsino Y luego tenemos que cambiar A Cliffable Porque si no se muere Giga drenado One shot Mismo destino Tengo que cambiar A Cliffable ya Vale A Cliffable no sube Pero Que es eso O sea El Shinsino Si que sube El queso La cuenta baja dos Y joven tiro Saca Butterfree Tengo que cambiar Porque no me la voy a jugar Al último turno Vamos a cambiar A Y si sobrevive Ladrón No No sobrevive Ni de coña Debilitado Completamente A Fleto Gran 495 Sube al 18 Me hubiera gustado Usar Ladrón Por si acaso Tiene algo importante Quiero aprender El piso amoroso También Con la barrera Algo que no me quito mucho Y mientras Las púas tóxicas En el siguiente turno De hecho Lo van a matar Las púas tóxicas Así que Giga drenado Y como el combate Ya está controlado No lo mato Justo ahora F Y va a meter turbo Pero Vamos a esperar Al Vendaval Y ya se muere Confundido Pero Pero se muere Con púas tóxicas Así que no Al siguiente turno Me gano Un derbitado Y nosotros Ganamos el combate Let's go A ver Cliffable Sube al 20 Joel Sube al 20 ¡Gracias!